el tema de la insulina rápida es un tema muy interesante ya sabéis que la diabetes normalmente tanto si tienes diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 insulino dependiente es decir que tu páncreas ya no produce una cantidad suficiente de insulina pues tenemos una problemática que hay que sustituir el trabajo que que antes hacía el páncreas y que de hecho hacía muy bien y ahora pues tenemos que hacerlo nosotros que circunstancia pasa aquí que realmente tienes como dos tipos de insulina que todos conocéis que son las lentas las de acción prolongada y las rápidas unas son como para determinar las necesidades de insulina que tienes de forma constante durante todo el día y las otras pues son para las comidas la pospandrial y aquí me preguntáis debo ponerme insulina rápida siempre como fijo o tiene que ser a demanda pues mirad la insulina rápida como digo suele ir en función de de la comida de la de las de la propia glucemia pospandrial entonces qué pasa que en una situación donde haya comida donde siempre donde comas pues siempre vas a tener que ponerte insulina rápida con la comida o casi siempre en la mayoría de ocasiones a no ser que lleves una tendencia de nada y que hayas hecho un entrenamiento antes y tal entonces por regla general la insulina rápida siempre va a ir a demanda de lo que te de lo que te demande valga la redundancia tu propia o tu propia comida tu propio organismo en función de tu propia comida función de tu factor de sensibilidad de los hidratos que hayas comido de las proteínas que hayas comido de la grasa que hayas comido en función de todo eso pues va a ir va a ir indicada pues una unas necesidades de de insulina rápida y otra pero no hay unas necesidades digamos estándar que tengas que ponerte como mínimo por ejemplo vemos en situaciones de ayuno si hace un ayuno prolongado una persona que tiene diabetes tipo 1 pues no debería porque ponerse rápida a no ser que tenga un déficit de insulina lenta en ese caso a medida que vayan oscilando las horas de ayuno a medida que vayan pasando las horas de ayuno lo que va lo que vas a ver es que se va a activar la contrarregulación esto que quiere decir que vas a ver cómo progresivamente va a ir subiendo tu nivel de glucosa y en ese caso por motivos que que no que desconozco pero si quisieras prolongar las horas de ayuno más tiempo por lo que sea pues para contrarrestar esa subida de la contrarregulación si podrías poner rápida vale pero en entornos generales la mayoría de personas sólo van a poner rápidas con las comidas o con las correcciones cuando tu glucosa se vaya de madre pues para corregir también utilizarás utilizarás la rápida pero no hay un nivel mínimo de rápida que deba utilizarse porque ya te digo que en muchos casos no se utiliza nosotros con nuestros clientes en muchos casos después de entrenamiento o sea post entrenamiento si la tendencia lleva un poquito de bajada pues muchas veces se puede incluso comer algo de hidratos sin ponerte nada de insulina sé que no hay no hay una dosis mínima de insulina rápida